¿Eres atrevido? ¿Extrovertido? ¿Te gustan las redes sociales y te la pasas horas y horas en YouTube? Pues sácale provecho y gana dinero, creando contenidos para YouTube. Pero no, no es tan sencillo, y en Productora 69 te decimos paso a paso lo que tienes que hacer. Desde crear tu canal, configurarlo y lo mejor, diseñar tu contenido para poder monetizar. Sábado 29 y domingo 30 de agosto, acompáñanos al curso Aprender a ser YouTuber. Con Jorge Carvajal y Felipe Cruz. Solicita informes en 69productora.com ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!